Los RAE son aquellos aparatos que requieren de suministro de energía eléctrica, pilas o baterías para funcionar y que ya alcanzaron el fin de su vida útil. Separarlos correctamente es importante porque la mayoría contiene materiales tóxicos, perjudiciales para el ambiente y la salud. Para evitar estos daños, la Municipalidad de Lima está iniciando la campaña Tecnorecicla Lima a nivel metropolitano, con el fin de acopiar estos aparatos en desuso en varios puntos de la ciudad. Aproximadamente el 40% de estos residuos se encuentran acumulados en los domicilios. Por eso, invitamos a los vecinos, comercios, empresas y diversas instituciones a dejar su RAE, que serán dispuestos por un operador certificado para su aprovechamiento y disposición adecuada. No los guardes, entrégalos.